Música En vivo desde el predio de la Liga Santa Fecina de Fútbol para lo que será las semifinales en la cancha número 1 Goblins que lo vamos a estar transmitiendo por primera vez en el torneo va a estar enfrentándose a bandidos el equipo que representa a la Buenos Aires Flag Football en la otra cancha Minotauros acaba de anotar el primer touchdown del encuentro le gana 6 a 0 a falta del punto extra a Dracos en la reedición de la final del fútbol americano de Santa Fe y tengo comentarista nuevo, tengo el placer de salvar no sé si lo habíamos sacado al aire él se puso al aire solo para las entrevistas no sé si lo habías saludado así que lo voy a saludar Ferra no apata a conocerlo Fer ¿cómo te va? ¿cómo estás viviendo esta copa en hoja? está muy lindo todo realmente la verdad que espectacular la verdad que la estamos viviendo bárbaro hay conversión por parte de Minotauros desde el punto extra así que está 7 a 0 arriba Minotauros Ramos Minotauros está buscando la revancha de lo que fue la final de la Liga Santa Fecina 7 a 0 por ahora le decimos a bandeja tubular que vamos a tratar de estar atentos a lo que pasa ya que se quede tranquilo que le vamos a llevar todo lo que pase con su Dracos aquí ya ha arrancado el partido venimos aquí con el partido en la cancha número 1 es Martínez el número 24 quien la lleva tenemos entonces para todos ustedes este partido entre Goblins y Bandidos a bandeja tubular le decimos que sabemos quién es que dependemos de su esposa para el resultado del otro partido va a ser nuestro informante y ahí nos va a venir un resultado que ya hemos visto pero bueno está sacando fotos por aquí muy linda la organización realmente de la Copa Naujadel y veremos por primera vez a la ofensiva de... que raro es ver a José Urbaneta como receptor ¿no? sí, sí, sí viene el pase es completo con el número 18 de Bandidos tengo dos 17 ¿puede ser? no 17 es Raúl Aubia sí, el Mariscal y el 18 Tomás Álvarez Tomás Álvarez ahí está no lo... que tiene la camiseta Jettas ¿sabe quién es Jettas? conozco sí, sí, sí Justin Jefferson exactamente reyector de Minnesota Vikings Raúl Aubia que saca el snap viene el pase a la misma zona buscaba el mismo hombre Tomás Álvarez es incompleto falta de conexión ahí termina saliendo un poco antes el pase de lo que imaginaba el receptor sale antes no termina la ruta al receptor fue un poco largo el pase de Raúl será segunda oportunidad en este caso segunda oportunidad para Bandidos 0 a 0 este encuentro acaba de iniciar la semifinal en la cancha número 1 también recién iniciada la semifinal en la cancha número 2 donde Dracos está enfrentando Amino Tauros viene la jugada Raúl Aubia que vuelve a intentar a pantalla esta vez con Martínez el número 24 entre Valentín Cano y Gómez ahí Alejo Gómez le van a sacar el flag poco avance por ahora del conjunto de Buenos Aires así es voy a darle un par de mensajes ahora que estoy yo vamos a darle un poco más de bola al chat revancha sería si no tuvieran medio Drinos y los de Dracos estuviésemos completos match y dimisión dicen vamos Goblin dice Fede Rowling Urdaneta tiene un pasado como receptor parece que fue receptor de High School eso me contó en la Copa de Ujada del año pasado si, si, si tiene un pasado como receptor también es Mariscal del 5 contra 5 el mejor del país si, si, si puedo coincidir Aubia con el pase un poco de conexión ahí nuevamente con Tomás Álvarez el número 18 buscándolo en el principio del partido Alletas Álvarez vamos a ponerlo así ya que lo tiene en la camiseta cuarta oportunidad será tendrá que despejar va a despejar el conjunto de bandidos que no arrancó de la mejor manera otra vez un pase que voló un poco la ruta del receptor buscaba el hombro externo como debe buscarse una ruta realmente en este caso salió un poco volado el pase será cuarta oportunidad no fue cuarta fue cuarta y la pierden exactamente fue cuarta y fue pérdida de intentos veremos a Goblins por primera vez en el ataque agresivo bandidos para iniciar el encuentro vienen ahora con el Magia Villalba que viene acarreando la pelota tiene bastante velocidad Villalba no le van a lograr quitar el flag se va a caer atención hasta donde llega tiene los dos a ver no tiene uno solo me parece tiene uno solo se para Johnny Valdobino en la yarda número uno parece que se lo sacaron en la yarda uno a ver que marca el profe lo llama Valdobino Valdobino quien es el juez de línea en este en este costado de la cancha también va Julián Fernández Charla no hay charlas a ver Zaragoza que se acerca a ver Cano lo mismo ¿por qué Valentín Cano es una camiseta diferente? no lo sé no tengo la respuesta protesta Valencano lo deben haber marcado en la yarda uno calculo creen la anotación es primero gol en la uno primero gol Goblins si no le molesta quiere que maneje el micrófono manejelo 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 ¿sabes quien juega para Goblins? quien juega para Goblins incorporado Rafa Reyes el Rafa Reyes nuestro amigo el querido Rafa Reyes que ayer no pudo estar estuvo un rato aquí con nosotros dando una mano en la parte técnica hoy está ya vestido y en el sideline para jugar este partido y esperando para entrar mientras la ofensiva de Goblins va a intentar acargar la pelota de Family la tiene Bandidos la tiene Bandidos la recupera el número 70 fumble autogenerado te diría aquí lo vemos en la repetición la pierde la Marcano la recupera Goblins ahí va de nuevo ahí va de nuevo no la viste ahí la tiene de nuevo mirá en cámara lenta se la sacan justito de la mano estaba en la uno será primero y diez para el conjunto de Bandidos recupera rápidamente la pelota Bandidos en este caso recuperándola con el número 70 Sebastián Faría quien lograba quedarse con esa pelota y vendrá nuevamente la ofensiva te cuento que en la cancha 2 otra vez está Minotauros en la ofensiva ha recuperado la posición Minotauros y está en ofensiva nuevamente el conjunto de Matías Pérez la última jugada que vi de ese partido mirando hacia allá un poco es una captura por parte de Minotauros viene José Urdaneta que se viene sacando jugadores de encima y va a llegar hasta cerca de la línea de renovación va a quedar tan solo a una yarda de salir de su propia red zona y será entonces segunda oportunidad y uno por avanzar para el conjunto de Buenos Aires buen eslante José Urdaneta lo encuentra Raúl Obia termina cortando toda la cancha hacia afuera saliéndose una yarda antes será segunda oportunidad en la yarda uno uno y medio Tendrá la segunda oportunidad para tratar de lograr este primero y diez en la otra cancha trataremos de ir informando lo más minuto a minuto que podamos está en zona roja nuevamente Minotauros con Matías Pérez y esa ofensiva que ayer parecía intratable Obia que viene con el pase la tiene el número 24 Martínez que se saca varios tacleos de cima va a cortar hacia adentro buen corte de Martínez a ver si lo logran frenar y le quitan el flag a Martínez el número 24 justito parecía que se escapaba Martínez buen corte hacia adentro tenía tres jugadores Goblins en frente y ese corte termina desbalanceando a la defensiva y llevándola hasta la red son contraria si termina siendo un primer gol parecía que tenía mucho más espacio por el centro Martínez apareció creo que fue Villalba Villalba termina cortando cruzando y logrando sacarle el flag para que no sea tan problemática cuando aquí tenemos touchdown touchdown de Pablo Machi Pablo Machi me parece sí de Pablo Machi 13 a 0 se pone en la cancha 2 el conjunto de Minotauros lo gana Minotauros en la semifinal en la cancha 2 aquí empatan 0 a 0 Goblins y Bandidos por ahora en el inicio de este encuentro marca la jugada a Obiga le quedan menos de 10 segundos al reloj hay un jugador en movimiento la tiene Obiga el pase con Zaragoza que lo buscaban por primera vez en el partido no podía quedarse con esa un pase pantalla por parte de Obiga para Zaragoza quien ayer tuvo un gran día y que seguramente buscará volver a ser dominante como lo vimos en la fase de grupos de esta Copa Noja del Fedor bien un cambio sale Martínez así es lo de Zaragoza lo de Ángel ayer fue tremendo realmente fue increíble los dos partidos que tuvo sobre todo el primero frente a Seawaves aquí en cancha 1 cuando se está difuntando el punto extra corre Matías Pérez es anotación es 14 a 0 para el conjunto de Minotauros gana Minotauros entra Marilagos por Martínez en la ofensiva de Bandidos la tiene Obiga tiene presión atención con esto hay un pañuelo en la jugada y lo van a lograr capturar es Alejo Gómez quien logra esa captura pide que lo agarran de la camiseta sí yo creo que el pañuelo igual es al revés lo agarran de la camiseta pero Alejo Gómez en esa entrada a ver si escuchamos el pará todavía no vamos a ver qué nos dice el profe 23 es captura no hay pañuelo en la jugada es declinada es sac número 0 tercera y gol desde el punto exacto por el número 0 es tercera y gol entonces para el conjunto de Bandidos tercera y gol pero desde cerca de la mitad de la cancha Alejo Gómez el King Kong Gómez un capo Valencano cuando le pido le pedí los rosters para esta copa en abujada él me dijo te los paso con apodos y tienen todos apodos es increíble quiero ver el de Rafa no lo tenemos a Rafa claro porque Rafa se incorporó para claro cuál es el apodo de Rafa Reyes no sabe no sabe no contesta tercera y gol tercera y gol tenemos entonces desde cerca de la mitad del campo vendrá la ofensiva de Bandidos a intentar poner puntos en este marcador hay un 4-star clarísimo deberían dar por muerta la jugada en este caso Alejo Gómez volvía a capturar a Raúl Auvía pero el 4-star fue claro fue clarísimo más que 4-star a ver hay falta en la outside no bueno 0 son 5 yardas son 5 yardas y tercero y gol y tercero y gol 5 yardas tercero y gol el número 0 justo el mismo que había tenido la captura que le había dado las 5 yardas hacia atrás se precipitó quiso una segunda y se precipitó le ganó la ansiedad tercero y gol será tercero y gol 5 yardas más hacia adelante igual hay una corrección me parece si a ver están hablando entre los árbitros entre el profe y Valdobino Cano escucha Cano se acerca escucha hay corrección en la jugada el pañuelo es false start ofensivo son 5 para atrás y repite el gol es false start no es offside es false start entonces son 5 para atrás y repite el tercero y gol es el número 88 quien se movió antes Maril Lagos quien había ingresado ahora ya fuera del campo y termina tirando más hacia atrás a su equipo de bandidos que intentará en tercera oportunidad Goblins pone una defensa bastante preventiva 3 hombres en el fondo Lamar como linebacker buscando que no le jueguen al fondo de la cancha realmente en este tercero y gol muy muy largo que tiene bandidos previene ahí bandidos quedan menos de 10 segundos en la jugada hay un nuevo false start veremos como lo cobra consulta ahí el profe Papani con a Valdovino a ver quien es el que se movió primero a ver que es lo que pasa están hablando entre Valdovino y el profe Papani se acerca a Julián Fernández también se llevó las manos a la cintura al profe que no sería false start sería offside hay falta en la jugada false start 0-0 offside perdón offside número 0-0 y repite el intento bien se pone algo sucio el partido en este en este hay touchdown de Dracos si hay touchdown de Dracos se pone 14 a 6 a falta de la conversión aquí vamos 5 yards hacia adelante para repetir vamos 5 para adelante vamos 5 para atrás el tercer intento exactamente se puso a caso se puso vendrá bandidos a la ofensiva Auvía saca la jugada viene escaneando la cancha tira el pase largo a ver para quién es para Uribe el salva y es buena la defensa de los chicos de Goblins es Vaso Julián Vaso el número 7 quien logra la deflexión de ese de ese pase será cuarta oportunidad para bandidos te digo algo me parece que lo tocaron un poquito de masa a Raúl y se quejaba de eso ¿no? si me parece que existió en este caso tengo que decirlo voy a mirá acá que voy a dar el punto extra de Dracos a ver si es bueno o no perfecto tenemos ambos resultados dentro del stream para que nadie se pierda lo que está pasando en estas semifinales de la Copa Naujada aquí Goblins y Bandidos 0 a 0 hasta ahora Minotauros conversión 14 a 7 a Dracos la conversión es buena ¿hay pañuelo? hay pañuelo no sabemos 14 a 6 por ahora entonces volvemos para atrás con el resultado Auvía que saca la jugada va a tener presión y hay mucho contacto de más por parte de King Kong Gómez hay pañuelo paralo paramos el tiempo bueno tercera jugada consecutiva con un pañuelo bueno una en el medio muy sucio está muy sucio este drive no arrancó del todo limpio el partido esperamos por la marcación oficial del profe Papani que ahí vuelva a juntar a los árbitros allá se va a repetir el punto extra perfecto imagino irá hacia atrás Dracos para para tener justamente ese punto extra aquí la reunión de árbitros la vemos en cámara ¿cómo lo está pasando Ibalderro allí en la cámara? hagamos una señal porque no le veo la cara mucho sol pero tiene los lentes no se queje ah bueno no puedo hacer nada con eso tráigale una toalla a Ibalderro tengo este mirá para que lo voy a mostrar lo voy a mostrar en cámara tenime el micrófono un segundo si señor no no sea así este te refresca no sea así que partido que perdimos ayer además que pecho se viene a ver viene el saque para Mateo Toñolo escanea la cancha tiene el hombre interceptado interceptado y se viene a ver a ver a ver a ver no lo van a poder frenar no lo van a poder frenar no lo van a poder frenar y es conversión de ¿cómo se suma? uno o dos puntos en la intercepción de uno solo ¿no? sí para Bolini toda la cancha repite cuarto intento se ausetean estábamos atentos a la otra cancha y aquí se marcó finalmente la penalidad así que allá va a ser 15 a 6 exacto son dos dices siempre cuando ah mirá perfecto perfecto entonces son 16 a 6 saca 10 de ventaja el conjunto 190 no no 16 saca 10 de ventaja el conjunto de Minotauros 16 a 6 en cancha 2 bien de evolución 0 a 0 aquí en la cancha 1 hubiera en cuarto intento que viene escaneando algo tiene al hombre la zona de anotación pero no va a poder quedarse con la pelota incompleto que se quejaban que se quejaban de un flag si pedían 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 contacto no lo marcan los árbitros así que será pérdida de downs 0 a 0 seguimos aquí 0 a 0 y cambia cambia la posición como bien vos decías Fer desde el mismo lugar donde arrancó la jugada de esta línea de golpeo a ver que es lo que pasa sobra un flag primero y 10 renovación goblins dice ahí el profe Pacpani sería primero y 13 más o menos desde donde estamos en el campo de juego muchas gracias realmente a toda la gente que se está sumando a este trim viviendo un poco lo que es la copa en este caso tenemos en la cancha número 1 a goblins el equipo que representa la ciudad de Paraná el equipo que juega en la liga santafesina que en este caso corre con la marcano viene cano corriendo todavía no lo van a sacar hasta la línea de renovación va a quedar tan solo un par de yardas después de la misma es Villalba desde el lado de bandidos quien logra sacarle el flag Valentín Cano con el acarreo cerca de 15 gana y lo importante primero y gol para el equipo de goblins primero y gol para el conjunto de goblins gran corrida de Valentín Cano muy bueno muy bueno lo que hizo Valentín yo creo que el micrófono se está escuchando en modo la mar hola 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 ahí está ahora sí ahora sí se está escuchando mi micrófono tenía algún inconveniente con el cable hola este es mi audio estoy acomodando cosas al aire si no compartimos no 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 estoy 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 lo bueno es que me puedo monitorear y darme cuenta de lo que está pasando cualquier cosa que la gente avisa en el chat claro ahí viene Valentín que viene nuevamente acarreando la pelota Ángel Salagosa que no llega a taclearlo y lo van a bajar ahí es nuevamente Villalba quien logra el de flag Cano termina regulado en el suelo ganando unas cuatro yardas más o menos en ese acarreo jugando nuevamente con un coreback snick se podría decir está medio tocado no mirá rengue un poquito Valentín nunca no lo vi renguear a Valentín voy a decir que es como el famoso perro de la historia que renguea pero pero siempre juega siempre juega eso no se lo quito será segunda oportunidad si no me equivoco será segunda oportunidad de gol exactamente segunda oportunidad ahí nos aclara el profe gracias profe querido tiempo tiempo muerto para el goblins voy a aprovechar a mirar un poquito dale primer tiempo muerto de goblins en la mitad que recepción que recepción no le sacan el cosa y touchdown de Minotauros bueno Minotauros donde nos dejó por ahora exactamente en el mismo lugar Minotauros que ayer tuvo una de las ofensivas más interesantes de no se sumar está bien si 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 sumo bien Minotauros que ayer tuvo una de las ofensivas más interesantes de todo el torneo anotando muchos puntos tuvimos un partido 111 puntos ayer realmente entre Minotauros y Mar del Plata que no bajó el pie del acelerador tampoco necesitaba ganar por bastante hizo la cantidad de puntos como para decir bueno gano por bastante lo que sea simplemente Minotauros hizo más 22 a 0 a falta 22 a 6 a 6 perdón 22 a 6 a falta de la conversión del punto extra aquí esperamos por la reanudación de este encuentro tras el tiempo muerto pedido por el conjunto de Paraná por el conjunto de Goblins enfrentando Matías Pérez mueve para un lado mueve para el otro tira el pase capturado me parece capturado capturado se va a quedar en 22 a 6 a ver que dice nuestro querido amigo del trabajo de Sarosa haciendo que canotea correr hacia el sideline es muy bueno limita la carrera de alguien peligroso en campo de virtud como gustaría tenerlo de comentarista con los comentarios que tira en el chat Esteban es una de las personas más sabes fútbol americano que en el país es tremendo mirá mirá que buena corrida Villalba que no le sacan el flag no le sacan el flag ahora si se lo sacaron era Maril Lagos el 88 quien lograba hacerlo pero en ese primer contacto terminó rebotando y ganando 3 o 4 yardas más Villalba si parecía hizo un movimiento de agachar la rodilla volvió hacia atrás eso es muy común en el flag para evitar justamente que te saquen el banderín que tenés en la cintura agachar la cadera y evitar que el brazo quede a una distancia para sacar justamente este banderín una jugada muy casi te diría de manual de Villalba mientras tenemos visitas en la cabina los cabotitos que grandes que son los bichos acá en Santa Fe cheme el bicho hay uno 22-6 por ahí viene Villalba con la pelota va a recibir nuevamente contacto estoy esquivando el bicho pausa los dos minutos Villalba gana otras tres yardas más o menos un poco más incluso ahí salió del gaseo ahí va a visitarlo ahí va Lerro tiene visitas abajo suyo Lerro es tercera oportunidad cuarta 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 sacan diferencias empatan cero a cero del otro lado Minotauro le gana 22 a 6 a Dracos en la reedición de la final de la liga Santa Fecina sacan un pañuelo ahí que voló como 30 metros el pañuelo ese se metía uno de los swing por todo el medio corriendo le sacaban el flag pero hay un pañuelo veremos de que trata en la cancha 2 entre ahí viene uno de Córdoba están pidiendo de llevar los intentos no saben los intentos están discutiendo esa tercera o cuarta vamos bandido dice Trimbo está el señor Nicolás Trimbo en el chat también mirándonos acá están diciendo que Trimbo tiene 47 camisetas es Ryan Fitzpatrick es Ryan Fitzpatrick sí sin la barba ni la facha a ver se vendrá una nueva jugada por parte de Goblins interceptado Mateo Toñolo en cancha 2 interceptado de evolución a ver le sacan el flag le sacan el flag es interceptado Mateo Toñolo en cancha 2 22 a 6 22 a 6 el conjunto de Minotauros y tendrá nuevamente la posición del balón van a buscar a alguien que lleve los downs ahora en la mitad para que ambos equipos queden contentos vendrá entonces en cuarta oportunidad Valentín Cano tiene bastante espacio para correr Cano que se va a meter a la zona anotación touchdown de Goblins touchdown de Valentín Cano de la mar Cano como le pusimos en aquella primera edición del torneo de Paraná Goblins es el primero que logra sacar una diferencia en este encuentro mirá que lindo movimiento dobla la esquina la mar parecía que no había espacio si mueve la cadera hacia adentro mete de costado el cuerpo hermosa conversión de la mar bien de flag si bien de flag para que el conjunto de Goblins se ponga por primera vez arriba en el marcador 6 a 0 a falta del punto extra 6 a 0 lo gana Goblins entonces esperamos por el por el punto extra en un partido bastante trabado por ahora por las penalidades por las discusiones también con el tema de los downs vendrá el punto extra por parte de Goblins Valentín Cano que recibe la pelota hace una lectura con Villalba y tiene a su hombre aparece Gómez para bajar esa pelota el número 0 Valentín Cano completa el pase con Gómez una muy linda jugada con la Red Option y tenemos a Goblins ahora querido Ferapa arriba 7 a 0 en la cancha número 1 semifinales de la Copa No Huddle Goblins arriba buena jugada buena lectura de Valentín gran lectura para encontrar a su hombre para lograr el punto extra para ponerse 7 a 0 ya dentro de los 2 minutos finales sería importante para el conjunto de Goblins irse arriba al entretiempo en un partido que está realmente muy cerrado muy trabado como decías vos en el tache donde Goblins estuvo muy inteligente la mar evitando la zona de Ángel Zaragoza fue hacia el otro lado donde está Ángel Zaragoza teniendo en cuenta lo dominante que estuvo ayer el número 87 que lo lo tenemos ahí dentro del campo de juego para la jugada de equipos especiales Martínez y el número 81 también de de bandidos serán quienes estarán encargados de la recepción de esa patada Martín Zupinger al juego dijo el profe Leo Martínez y Martín Zupinger a ver quién de los dos se quedará con la patada de el Valen González que por ahora no ha entrado en juego una velocidad increíble por parte de González Leo Martínez es quien baja esa pelota veremos para dónde elige ir Martínez que está encerrado en camisetas verdes va a lograr evitar un tacleo va a correr hacia la derecha hay mucha velocidad Pañuelo la jugada acá no le saca el flag cerca de la yarda 5 hay Pañuelo la jugada pero si esto está en contra del equipo que tenía que patear es un flag es un flag amarillo justo no era Pañuelo así que es válida la corrida de Martínez Bandidos que reacciona enseguida a la touchdown de Goblins primer gol primer gol de la 5 primer gol desde la 5 muy cerca tengo problemas con este cable ahí a ver si lo puedo dejar ahí está ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí me lo veo picar primer gol desde la yarda 5 importantísimo realmente para el conjunto de bandidos esto porque después del golpe del touchdown después de una primera mitad donde no habíamos tenido puntos donde había sido muy trabado donde las defensivas estaban ganando el partido sobre las ofensivas llega el touchdown de Goblin reacciona inmediatamente el conjunto de bandidos tendrá la oportunidad de empatar están charlando allí los árbitros tiempo de árbitros si pidió aprovechamos y agradecemos a Emuso11 que se Emuso11 que ha seguido al canal de NoHuddle nos queda nada para 18 personas si Ailen Sosa 1681 también que se suscribió perdón que nos siguió en la en la última hora tenemos 982 son 18 personas es la semifinal se viene la final también ¿podremos llegar a los 1000? ojalá ojalá lleguemos a los 1000 son 18 personas nada más ¿tienes algún amigo algún contacto que esté viendo 50? toma 2 segundos crearse una cuenta de Twitch realmente toma 2 segundos nos siguen y a nosotros realmente nos sirve nos ayuda un montón ustedes no se dan una idea de lo que nos ayuda hay primero en cancha 2 y en cancha 1 Obía tira el pasa a la zona anotación touchdown de bandidos touchdown del conjunto de Buenos Aires había aparecido en la primera marcha ofensiva y lo volvieron a buscar a Jetas Álvarez a Tomás Álvarez recepciona y está 7-6 con Gridi incluido por parte del muchacho imagino si lo llamamos debe ser hincha de Minnesota Vikings calculo calculo mínimamente que tiene que ser buena se escapa bien hacia fuera de la Enzone logra superar a su marcador para poder recibir de gran manera y poner las cosas 7-6 7-6 lo gana Goblin por ahora falta el punto extra lo realizará bandidos con 3 receptores en el lado izquierdo de la formación Pracelda que se mueve hacia el lado derecho en motion Obía mira primero hacia ahí después mira al medio de la cancha Obía tira el pase es interceptado Lautaro Moyano que tiene la pelota a ver hasta donde va a llegar Moyano lo van a sacar hay un pañuelo en la jugada y hay touchdown de Minotauros Hay ahí una discusión entre Irusta y Obía por ver si había una captura finalmente Moyano intercepta a Raúl Obía en la cancha número 1 y escuchamos al profe de Goblins en el punto extra durante la intervención de la patada hay una trece innecesaria de los que interceptan de Goblins se adjudica en la patada son 15 yardas se adelanta ¿estamos? contactan mucho antes de que hay mucho contacto básicamente la intercepción es válida va a ser va a estar la yarda va a estar en la patada así es son 15 yardas que va a patear más adelante el conjunto de de bandidos y en la otra cancha actualizamos resultados 29 a 6 exactamente 29 a 6 gana Minotauros sobre Dracos que cosa la ofensiva que cosa seria la ofensiva de Minotauros que cosita vamos a ver 7 a 6 aquí en la cancha número 1 pero bueno para este torneo para la liga no va a ser así tiene el Rafa acá ¿lo quiere decir en el micrófono? ¿lo quiere decir en el micrófono o no? tiene aire tiene aire si lo quiere decir usted yo tenía entendido que ustedes tenían uno también de Rino claro estuvo rápido compró el pase ay dios 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 vendrá la patada de la salida por parte de ¿qué pasó? ah entra Reyes estaba hablando con nosotros Reyes y tenía que entrar a la cancha ay dios querido Gustavo Blanco va a hacer la la patada del otro lado lo veo al Valén González lo veo a Gómez también como para devolver esa patada va a tirar afuera directamente hay pañuelo hay pañuelo porque no sal calculo que porque sale antes de 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 me imagino si señor no de donde sale la pelota porque pasa no no tiene que pasar la línea dos tenemos tres zonas no tiene que si la pelota sale durante la zona media es que no pasa y salen desde la mitad de la cancha cantan para la defense acá mientras tanto allá hay anotación de Dracos hay anotación de Dracos señoras y señores 29 13 por ahora como está como está la hinchada alentando el silent a bandidos que por ahora está abajo en el marcador lo gana 7 a 6 goblins no nos debe quedar mucho tiempo no cano que se la da a villalba viene villalba evitando tacleos y logra sacar el flag maril lagos corre el reloj atención a esto se tiene que apurar goblins no nos queda mucho tiempo como bien dijo nuestro comentarista aquí fernando apa corre el reloj ahí lo marca el profe papani se reúne se reúne goblins un minuto un minuto queda un minuto usted mira acá que yo estoy mirando el punto extra de Dracos perfecto si tenemos actualizada la gente va se están acomodando los flags mientras tanto a ver viene la pelota recibe Mateo Toñolo busca en largo cae la pelota al piso no es bueno el pase y aquí Valentín Carlos que no va a lograr pasar la línea de gol va a quedar a tan solo dos yardas pide tiempo rápidamente goblins tremendo pero tremendo fue el flag de Pablo Magdeze tremendo fue arrojándose al piso contra un tipo tan veloz como es Valentín Cano la verdad que muy 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 bueno el de flag que acaba de hacer Pablo el asador el asador el asador felicitaciones a Pablo pero el asador de Anche estuvo tremendo excelente asador como jugador es espectacular ahora como asador no tiene igual aportan del sideline de goblins dicen muy buen asado comimos rico comimos rico ayer la verdad muchas gracias a toda la gente realmente por la hospitalidad que han tenido con nosotros la hemos pasado realmente muy bien durante estos dos días de competencia que aún no terminan porque estamos en las semifinales y dentro de un ratito nomás nos vamos con la final la gran final y también imagino la entrega de los trofeos dentro de lo que es esta copa la final se jugará entre el ganador de este partido goblins que lo gana 7 a 6 por ahora y el ganador de minotauros dracos por ahora minotauros arriba en el marcador 29 a 12 con la patada efectuándose en estos momentos en la cancha número 2 aquí en la cancha número 1 claro que se la da a villalba a ver a dónde va villalba y se le va a caer el flag se le va a caer el flag y tiene que juntarse rápido en este caso el conjunto de goblins veremos cuál es la decisión tiene problemas villalba con el flag lo tenía también en la otra jugada tiene que sacar rápido el snap valentín cano como mariscal lo saca rápido justamente a ver qué logra hacer intenta tirar se lo va a sacar gustavo blanco captura se queda se queda ahí estaba viendo a ver si le cobraban un flag pero no finalmente no se lo van a cobrar todo esto se está haciendo rápido porque se termina a ver qué pasó qué pasó que están pidiendo algo del sideline están presionando mucho a que lleva el reloj dicen tiempo fuera a ver qué es lo que está pasando creo que esto es más a modo hospitalidad un tiempo fuera pedido por estamos viendo qué es lo que ocurre hay reunión de árbitros mientras acá empieza a soplar un poco más el viento imagino el camarógrafo contento con esto lo está disfrutando un montón muy bien muy bien el viento después el trabajo que está haciendo no sé se le mueve la cámara porque se levantó creo que es el viento más fuerte que hemos tenido acá le dicen a Valentín Cano que le guarde una medalla con la resaca no pudo ir de nuevo dice Fede Crowley ayer los chicos bandidos estuvieron hasta cualquier hora déjenme decir esperamos por la renovación del encuentro hay reunión de árbitros volvemos obviamente cuando se vuelva ahí está terminó la primera mitad Goblin lo gana 7 a 6 ante bandidos del otro lado estamos en la misma terminó la primera mitad de la cancha número 2 Minotauro le gana 29 a 12 a Dracos así están las semifinales hasta ahora nosotros hacemos un pequeño cortecito y volvemos con la continuación de esta Copa No Huddle quédense que se viene el segundo tiempo de Goblin 7 bandido 6 y se viene también el segundo tiempo de Minotauro 29 Dracos 12 muy bien volvemos si, si, si volvemos viene la patada cortita afuera arranca la segunda mitad gana Goblins todavía 7 a 6 en la otra cancha hubo otra anotación de Minotauros está ganando 35 a 12 el conjunto de Minotauros sobre Dracos aquí empieza a cantar nuevamente la gente de bandidos defense defense tuvimos algún temita alguna discusión en el entretiempo con lo que tiene que ver con el tema de marcar los downs ya está solucionado ya tenemos una persona que va a ir llevando los downs aquí por detrás de Johnny Valdovino si, faltaban las tabletas para poder marcarlo ahora vamos a tener una apreciación más directa de en qué edad aún estamos tuvimos también alguna charla entre gente de Goblins y gente de bandidos aquí adelante nosotros dos linieros exactamente amistosa la charla de todo modo amistosa la charla vamos a decirlo Cano que dale a la pelota a Villalba para que corra hacia el lado exterior va a pisar afuera a Villalba también le van a quitar el flag Uriel Salva estaba cerca para hacer la jugada Goblins que va seguramente a intentar mover la pelota de Movidia en este segundo tiempo y aumentar una ventaja que tiene gracias a la intercepción del Autaro Moyano en la endzone me pidieron que lo cuide eso ¿cómo que lo cuide? porque el señor Iolero armó la montañita del mate yo se lo desarmo acá nomás yo se lo desarmo acá nomás al mate yo se lo cebo gracias a Yogi58 que nos está siguiendo ahí está nuestro queridísimo Gardner Minshew agradeciendo ahí está Valentín Cano que acarrea la pelota tiene espacio para correr tiene espacio también para renovar y va a llegar se la va a sacar Sebastián Faría esa bandera va de todos modos lograr renovar lo vemos también a Gustavo Blanco con una problemita físico agarrándose un poco ahí el aductor renueva intentos Goblins primero y gol primero y gol yarda dos después de la línea de renovación como mucho yarda uno después de la línea de renovación será primero y gol desde ahí se acomoda el flag Valencano tenemos también en la otra cancha a Dracos que está buscando descontar recordamos que pierde 35 a 12 a ver qué es lo que hacen se rompen el hadel se viene la gente a la línea tiene que defender bandidos tratará de que no avance hay me parece que de todos modos se tira al suelo y se agarra de nuevo al aductor si si Gustavo Blanco que ya había tenido problemas la jugada anterior que volvió de todos modos al hadel defensivo e intentó seguir jugando me parece que va a tener que salir reemplazado veremos si efectivamente no se queda se queda se queda se la banca se la banca se la banca Gusti como tiene el vikingo el vikingo como el Johnny Valdobino tenemos varios vikingos si este es rubio es más rubio es más noruego es más vikingo de los vikingos de Noruega hay reunión arbitral nuevamente repasamos rápidamente el resultado tengo falta en la jugada de la defensiva en crotchman se pasa en la línea de scrimmage cinco yardas y repite intento cinco yardas y repite intento así es mientras tanto en la cancha número dos hay una pelota que va casi a la Enson Mateo Toniero agarrando una pelota como receptor se la dejo me gustó me gustó habrá sido un un coso como la de la Eagles una Philly Special una Philly Special usted la sufrió mucho muchísimo primero gol para para Goblins Valentín Cano que pone dos receptores al lado derecho de la formación uno en el lado izquierdo Cano que saca la jugada Goblins que intenta poner más puntos en el marcador Cano que viene acarreando la pelota se va a sacar varios flag de encima y ya tenía a la mitad la defensa de bandidos para lograr frenarlo entre Gustavo Blanco y Sebastián Faría un flag cada uno Héctor Gutiérrez fue al final me parece no es el 99 o es el 89 yo vi al 70 y al 25 en la jugada yo vi a Héctor Gutiérrez había varios yo vi a Héctor Gutiérrez ahí en la jugada hay tiempo muerto en aquella cancha porque tendrían que haber terminado antes ya terminaron la primera mitad recién pero se arrancaron antes tan cortado tuvo este partido no lo vimos realmente ahí van a llegar nuestras informantes exactamente aquí tenemos el haddo bueno le terminan sacando esa cebra está gorda dice Mateo es lo más grande del flag nacional son cosas que pasan en las transmisiones le voy a pedir por favor a la gente de la transmisión que no se rean se viene Valentín se viene Valentín 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 corre hacia afuera no le pueden sacar el flag touchdown touchdown de Goblins touchdown de Goblins lo hizo Valentín Cano acarreando la pelota mirá ese giro mirá ese giro mirá ese giro los flags spin incluido de Valentín Cano primero corte hacia afuera el corte hacia afuera termina siendo spin porque pierde el balance y después termina ingresando a la zona de anotación Valentín Cano Goblins aumenta su ventaja antes era de 1 ahora es de 7 lo gana 13 a 6 por ahora ante bandidos a falta de la punto extra gran gran jugada hacia afuera termina siendo termina metiendo un spin Valentín para zafar de la marca como veíamos recién en la repetición logra entrar por el lado izquierdo del ataque de Goblins para poner las cosas 13 a 7 13 a 6 perdón confirmamos fin de la primera mitad terminó arrancó antes y terminó después un tiempo fuera antes probablemente 35 a 12 lo tenemos más o menos para que se den una idea unos 60 metros más o menos la cancha y si si ahora le llevo ahora le llevo está preguntando por la bebida la bebida base de yerba si 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 como punto extra de Goblins actitud no se llegó a escuchar vendrá Goblins al ataque usted ya lo puso por las dudas viene Valentín Cano atención a esto intenta correr después tiene un paso a la zona de anotación y es interceptado Valentín Cano aparece Zupinger el número 81 Martín Zup Matías Zupinger Matías Zupinger para interceptar ahí a Valentín Cano 13 a 6 se anticipó me anticipé me anticipé perdón pido disculpas me anticipé 13 a 6 queda el resultado de para Goblins sobre bandidos el tema es que acá nos explica el querido Esteban que entre más puntos meten más se para el reloj es cierto y van 35 a 12 y acaba terminó el primer tiempo 7 a 6 sí es cierto ahora 13 por la anotación de Goblins en un partido muy charlado hay que decirlo un partido muy charlado muy hablado por ambos equipos con mucha reunión arbitral ante ciertas decisiones difíciles que hay que tomar a veces como árbitro esto hay que decirlo no sos amigo de nadie en ningún deporte siendo árbitro la realidad es esta todos te insultan a vos es más se enfrentan se pelean entre ellos pero para insultarte a vos están todos juntos están todos juntos exactamente saludos a la cámara a la cámara no a la transmisión a nosotros a nosotros no sabido ahí lo toman haciendo sacando músculo Valentín Valentín vení 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 un segundo de la transmisión rápido 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 corre 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 vení 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 que estás acá estás acá en el aire ¿por qué tenés una camiseta diferente? porque yo soy el diferente qué grande qué fenómeno que es qué grande que es la recibe Ángel Zaragoza la descafada dentro de la cancha la puede recuperar el golis no la recupera el bandido Zupinger que salva una jugada que estaba preparada para el desastre Ángel Zaragoza recibe la pelota y en el aire la deja la deja dentro para que siga la jugada pero queda suelta la pelota error mental creo acá creo que en ese caso tenés que tomar está pisando blanca por lo tanto es ahí donde mueve la jugada todo lo que pasa después no existió bien ahí estaba por pisar la línea en este caso estaba Ángel pisando la línea cuando toca la pelota así que lo que sigue después de la jugada no cuenta es Down donde tocó la pelota Ángel para intentar recibirla pásenme un mate como no ahí le cebo lo que nos quieren decir acá es si recibe fuera falta creo que él pisa primero adentro y después pisa en la línea yo lo vi así de acá Raúl Obía que viene Rolando tira el pase lo tira Zaragoza y es buena la marca de el Magia Villalba del Magia creo para mí es el mejor apodo de para mí los que me gustan son el Magia Villalba y el Loco Irustra porque realmente le cae como anillo al dedo le queda como anillo al dedo ahí está lo tenemos el Loco el Protector dice por favor pará mostralo a cámara vení dice el Loco el Protector que grande Damián hermoso hermoso qué personajes que tenemos en el fútbol americano en la Argentina son realmente gente muy entrañable segunda oportunidad segunda oportunidad tendrá bandidos volviendo al ataque viene Raúl Obía con la pelota a ver qué hace se la tira Lucas Prasel falta de conexión en este caso entre Raúl y Prasel desaparecido del juego hasta ahora alguien con mucha velocidad con mucha explosividad que puede llegar a ser un hombre peligroso para bandidos si exactamente Esteban dice Rafa es el productor el sobrenombre el productor es el sobrenombre el sobrenombre de Rafa el productor de producer o de product se vendrá tercera oportunidad para el conjunto de bandidos la tiene Obía va a amagar a ir con Prasel va a tirar largo atención a la zona de anotación Touchdown de bandidos Touchdown del conjunto de Buenos Aires la diferencia que saca en velocidad Yetas con Gridi incluido por parte ahí del número 18 de bandidos Álvarez Tomás Álvarez 6 puntos más va a sumar a bandidos y tendrá la oportunidad de empatar el partido tiene la oportunidad de empatar va a ir por uno justamente están hablando acá de la jugada a ver qué es lo que pasa que va por dos va por dos va por dos bueno se la juega bandidos a pasar al frente queda tiempo también queda un montón de tiempo recién arrancamos la segunda mitad pero se la juega y atención que del otro lado hay Touchdown de Dracos Touchdown de Dracos Nico Juina el número 21 ahí lo van a felicitar sus compañeros suma 6 puntos más 35 a 18 falta de punto extra y Dracos se pone partido porque acaba de iniciar la segunda mitad allá queda mucho más tiempo que aquí a ver lo que pasa en esta jugada va a ir por dos bandidos irá por dos bandidos Raúl Oguía que va a recibir ese snap tiene receptores en el lado izquierdo tira y se va a quedar sin la conversión de dos puntos enojado Raúl porque pedía también una penalidad en su contra le llegaron tarde terminó revolcado incluso en el en el suelo el producto de la jugada el resultado de la jugada espacio incompleto se queda bandidos todavía a un punto ante yo lo hubiese empatado si yo también para mi queda mucho tiempo para jugársela a ver era un golpe era un golpe psicológico pasar al frente en una conversión de dos puntos realmente no es fácil anotar dos puntos en este en este deporte no no claramente aquí vamos a ver también la conversión de de Dracos la tiene Mateo corre él hacia adentro esquiva uno esquiva dos y es anotaciones conversión 35 a 19 se pone yo voy a decir 35 a 19 ¿te pareció dos? me pareció que corrió mucho Mateo ahora vamos a averiguar el dropback fue largo para mi te pareció eso puede ser a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿para la conversión o el pañuelo? no vale vale se están contando los árbitros nada más para la patada árbitra Córdoba allá exactamente Mar del Plata Mar del Plata y vendrá la patada por parte de bandidos la pelota está en el aire pica el Magia Villalba que la espera tiene la pelota en sus manos tiene bloqueo va a empezar a correr tiene números por ese lado y qué buena jugada defensiva qué buena jugada defensiva por parte del número 5 de la defensiva justamente de Goblins de los equipos especiales perdón de bandidos el número 5 Maxi Villalba logra quedarse con ese flag cuando parecía que había números de ese lado voy a averiguar si fue de 1 o de 2 vaya vaya tranquilo lo tomamos de 1 por ahora 35 a 10 19 20 35 a 20 lo gana Minotauros por ahora se pone a 15 Dracos con bastante tiempo por jugar en la cancha número 2 de estas semifinales de la Copa no juzgado aquí Goblins lo gana 13 a 12 me parecía que había corrido mucho viste que te dije que había visto me parecía que había corrido mucho Mateo por eso tenía la duda si hubiera sido de 1 o de 2 nos confirman que fue de 2 35-20 se pone de Dracos nos tiran desde dentro de la cancha cuando dije el resultado por ahora se vendrá Valen González como Mariscal reversible reversible atención Cano buena la jugada de Mogdese siempre atento siempre atento Pablo Mogdese hombre de experiencia en este deporte el asador Mogdese se queda con el flag de Valentín Cano en una jugada de fantasía y termina siendo esto capturado atrás perderá al menos 6-7 yardas te digo Cano no se toma como captura porque ya Valen Cano era corredor se toma como pérdida de yardas como tackle para pérdida de yardas segundo down será pero tremendo lo de Pablito Mogdese segundo de flag que hace de manera espectacular realmente el número 77 de bandido ambos evitándole a Cano una posible corrida larga mientras empieza a levantar un poco el viento aquí en la ciudad de Santa Fe voló una pelota por aquí es la pelota de patadas sí la tenemos aquí al lado cualquier cosa avisamos que está al lado nuestro básicamente ofensiva para Goblins tres receptores del lado derecho de la formación pero Cano va a intentar correr con la pelota Marín Lagos que le logra sacar ese flag a Valentín Cano será tercera oportunidad para los Goblins quedando a unas cuatro yardas más o menos de poder renovar le podemos tomar como tercero y largo básicamente esto tercero y cuatro tercero y cinco te diría mirá mirá donde termina poniendo la pelota del profe a ver ¿eh? un poquito más ¿no? tercero y siete dice usted tercero y siete vamos a tomar lo que dice el producer el producer Reyes será tercera entonces y siete aproximadamente se ríe este baluengo te puso el apodo te va a quedar así a partir de ahora no sé quién ah por Pablito calculo que están pidiendo el documento cuántos años tiene por Pablito Mogrés se calculo le vamos a preguntar después del partido seguramente ah pensé pensé que iban a cobrar viene el snap para Valentín Cano se cae Mogrés en la presión Cano que tira tiene al hombre tiene también la recepción no va a tener la primera oportunidad no se va a quedar ahí nomás Gustavo Blanco estaba en la jugada también Héctor Hernández Hernández Héctor Hernández renueva finalmente el Magia Villalba le sacan sobre la línea el flag cosa que me pareció que fue un toquecito atrás lo ponen sobre la línea lo ponen sobre la línea va a ser el primer gol primero gol justo claro justo se da en la parte enfrente a donde está la cabina de transmisión entonces tenemos que darle claramente la derecha a los árbitros a mí me había parecido que había sido un piecito antes el famoso máximo avance sí pensé que era un cuarta y a ninches y del otro lado tenemos a Minotauros en la red zone se puede decir sí y muy cerca me parece escanea la cancha a ver corre viene el pase y no va a ser completo viene Villalba acá evadiendo los tacleos y van a sacar sacarle el flag interesante esto de Villalba porque más allá parece ir por donde hay más tráfico de gente es elusivo logra sacárselos y además tiene esto de manual casi te diría de bajar las caderas y evitar que le hagan el de flag me parece que hubo anotación de Minotauros lo que vimos me parece que fue el punto extra claro ahora nos vendrán a confirmar esto viene la jugada Valentín Cano que se la da a Villalba nuevamente para correr Uriel Salva que va a sacar el flag ocho minutos tenemos ocho treinta corrige el profe ocho treinta muy bien se ha hecho mucho más rápido esta segunda mitad no hemos tenido tantas faltas como fue la primera mucho más fluido el juego se ha jugado sí sí vaya 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 tranquilo aquí tenemos el hadel de Goblins vimos el punto extra efectivamente allí en la cancha dos cuarenta y uno a veinte lo gana Minotauros ante ante Dracos conducta antideportiva para la banca de bandidos la próxima será penaridad la próxima advierte el profe el profe segundo tiempo viene Valentín Cano escaneando la cancha tira el pase lo tiene a Valen González que va a estirar las manos sabiendo que Faría ya estaba con la marca pegajosa allí con él tercer down será tercer y gol no cuarta cuarta y gol pero acá me están yo no llego a ver cuarta y gol cuarta y gol cuarta y gol que haga punito que no me levante cuatro dedos ahí lo marcaron los árbitros igual mira el árbitro usted que lo tiene que marcar para qué tengo una persona marcándome los down si lo tenemos acá enfrente lo vamos a ver cuarta y gol será para Gollins capturado allí Mateo Toniolo del otro lado en la cancha número dos Minotauros hasta ahora dominante por lo que hemos por lo que hemos visto a lo lejos ¿no? de esa en esa cancha aquí un partido mucho más cerrado si mucho más hablado incluso comienza nuevamente a apoyar esa banca de bandidos a la defensa que buscará frenar a Gollins Valentín Cano que espera el snap lo saca Red Option para él para el número 24 que tira a la zona de anotación Touchdown 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 de Gollins lo hizo Valentín González bienvenido al partido para el número 1 de Gollins 19 a 12 lo gana Gollins ahora en un pase flotado de Cano que tenía la presión encima y que finalmente logra convertir en puntos para el conjunto de Paraná Gollins se pone arriba 19 a 2 en este partido Fer el que faltaba había estado medio desaparecido durante todo el fin de semana no tenía recepciones por ahora exactamente y sabemos que es un arma importantísima para Valen Cano su tocayo Valentín aparece en el momento en que más lo necesita para sacar una diferencia 19 a 12 gana Gollins sobre Bandidos 41 a 20 gana Minotauros me gustó el sobrenombre Rino Tauros Rino Tauros me gustó viene ahora la pelota la tiene Valentín Cano tira la zona anotación y tiene a su hombre tiene también la recepción la pelota que baja el Valen González lo estábamos esperando lo dijimos en la anotación y ahora vuelve a aparecer para el punto extra un punto más suma Gollins ahora el equipo de Paraná le gana 20 a 12 a Bandidos y tiene que ir cuesta arriba esto para el conjunto de Buenos Aires bienvenido Valentín González a este partido le cambié el apellido bienvenido Valentín González a este partido realmente lo estábamos esperando pase tome asiento y empiece a hacer de estas recepciones mágicas que encuentran Antecoso ¿qué pasó ahí? 20-12 20-12 20-12 el resultado ahí hablan con Cano también marca la jugada básicamente allá frenan hay un deflag hay un pañuelo también en la jugada en cancha 2 veremos si Dracos puede ponerse en partido está la ofensiva está a 3 anotaciones está a 3 anotaciones está difícil necesita anotar ya y necesita empezar a frenar a la ofensiva de Matías Pérez lo cual es más difícil que anotar me parece sí y también estoy pensando si por lo menos de lo que vimos Minotauros no lo vimos despejar en todo el torneo no no lo vimos despejar en todo el torneo realmente ha salido todo para Minotauros ahí también a Esteban Luengo que es autorreferencial faltan Luengo y vos hablan tercera persona Esteban es Riquelme hablan tercera persona porque Riquelme está contento te dice Esteban hay que cuidar la cámara nos gritan de acá me parece que ya sabemos cuál es la jugada entonces viene 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 pasó por encima pasó por encima no no hay devoluciones no y agradecemos a todos los equipos que han decidido esta estrategia equipos especiales no pegarle a nuestro Gasebo exactamente ni Gasebo ni Cámara gracias realmente a todos han sido todos muy nobles con nosotros qué precisión con el pie menos mal que estamos en un país donde pateamos la pelota en general a ver Toñoli que corre le sacan el flag le sacan el flag le sacan el flag a Mateo vendrá nuevamente al ataque Bandidos buscando descontar si se la juega de nuevo de dos tiene la chance de empatar ahora el partido de empatar por eso nos parecía raro teniendo en cuenta además cómo venía la ofensiva de Goblins que sabías que podía tranquilamente anotarte la verdad es que me sigue sorprendiendo esa cosa obvia que se la da a Lucas Prasel tiene que doblar la esquina no lo va a poder hacer buena la jugada defensiva de Valentín Cano para sacarle el flag a Lucas Prasel lo hace perder una yarda incluso lo hace perder yardas no puede doblar la esquina lo hace perder una yarda no es fácil equiparar en velocidad es cierto que corriendo hacia el costado es otra cosa pero no es fácil equiparar en velocidad a Prasel probablemente el hombre más rápido Bandidos si lo pasa que también lo corre Valentín que es un tipo también muy rápido viene ahora a la ofensiva el conjunto de Bandidos Auvía que va a sacar la jugada tiene espacio para carrear Valentín Cano que también vuelve a hacer la jugada tenía buen empuje de la línea acá Raulo logra ganar unas tres yardas más o menos y será entonces tercera oportunidad y cuatro yardas vamos a decir si ponerle tercera y cuarta tercero y cuarto para renovar el conjunto de Buenos Aires buena opción de Raulo de ir por el centro encontró el hueco hizo lo que tenía que hacer la línea se encuentra con Valentín Cano que está jugando de linebacker cuando tenemos una persona golpeada en cancha dos me parece que es uno de los juin ahora lo averiguamos Urdaneta que tiene la recepción primera vez que lo nombramos en el partido de Urdaneta la segunda tuvimos el slam largo que hizo en el primer tiempo la primera jugó del partido es más me parece de las primeras sí no sé si fue la primera pero fue de las primeras no porque las dos primeras buscó las dos veces al mismo ¿quién fue que buscó? a los 81 no a Álvarez Álvarez buscó las dos primeras que no lo encontró a Yetas después encuentra a José y ahora vuelve a encontrar a José después le preguntaremos si dice Yetas o Yetas está castellanizado claro a su apodo la cuestión es que el daño está hecho aquí en la cancha número uno va a renovar intentos el conjunto de bandidos busca nuevamente a José Urdaneta que va a intentar sacarse el contacto no lo va a poder hacer es buena la jugada defensiva del Valen González el número uno del equipo de Goblins que si bien está permitiendo recepciones no permite mucho en ellas cinco yardas más o menos va a ganar Urdaneta con una nueva recepción están ahí en el está complicando la tarea del ataque del conjunto de Buenos Aires del conjunto de bandidos que ayer me explicaba Tati que no representan a BAF o sea son un combinado no están representando realmente a BAF bandidos es un combinado de jugadores que juegan en BAF pero que no representan a BAF ok ok perfecto me lo contaba ayer Tati a la noche mientras cenábamos hay Fumble atención con esto para hacer el que la quiere la va a ganar Villalba atención que marca el árbitro me parece que se fue afuera Valdobino tiene que hacer una una marcación habla ahí con la Zaragoza ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? no sé si estoy en la duda todavía si está entrando la defensa se la queda a Goblin la pelota allá va Minotauro creo que es Enzo me parece qué difícil de parar que es Enzo ayer lo de Enzo acomodándose la rodilla cinco veces en un partido no me hagas acordar ¿recuperaste el Fumble? recuperó el Fumble Rafa Reyes Rafa Reyes lo clipeamos lo clipeamos y se lo mandamos al Rafa ¿salió el Rafa recuperando el Fumble Iván? salió salió bien 22 está este encuentro Goblins por ahora arriba en el marcador ante Bandidos conjunto de Buenos Aires que como bien decía Fer no no representa Abaf vendrá la jugada de Goblins el pase para Valentín González le van a lograr sacar el flag Villalba Maxi Villalba el número 5 quien lo lo hace hace la jugada la defensiva queda detrás y hay Pañuelo en la jugada hay Pañuelo en la jugada veremos de qué se trata tiene novedades allá sí igual 41-20 todo 41-20 lo tenemos Ferapa que hace técnica hace comentarios y cada tanto va a ver cuánto está el otro partido no puedo poner la repe la repe es en el momento ya tendremos una repe más para el próximo torneo veremos después de estas repeticiones fuera de tiempo en este caso es en el momento que se hace la repe ya mejoraremos nuestros equipos para poder hacerlo es difícil además el tema de la repe es complicado no es tan fácil como parece segunda y una renovación segunda y una segunda y una no hay falta no hay falta la jugada finalmente a ver que me están marcando eso es segunda a ninches no es una sí sí segundo a ninches y centímetros allá ataca Matías Pérez ay se le cayó a Favra Bolini se le cae la pelota a Favra Bolini raro ver eso sí no es normal ayer le pasó también igual ojo vendrá la ofensiva de Boblin tiene segunda y uno piden tiempo muerto a Goblins porque se le terminaba el reloj de jugar sí lo pido aquí en el sideline y lo pido el sideline porque se le terminaba se le terminaba el tiempo a Goblins así que piden el tiempo muerto para no no cometer una penalización por The Life of Game vale la pena agradecer aprovechando este tiempo muerto a toda la gente que se ha aprendido esta transmisión a estos dos días todavía nos queda todavía nos queda la final todavía nos queda la final nos queda la entrega de premios realmente nosotros la pasamos muy bien haciendo esto somos unos locos estamos totalmente locos yo lo hablábamos con August bueno ahora después en algún momento lo charlaremos estamos totalmente locos de venir acá Valentín Cano minuto y medio queda para la pausa dos minutos y medio quedan para la pausa gracias Iván cuatro minutos y medio para el final del partido Ángel Villalba que corre le van a sacar el flag era Zupinger quien se logra quedar con ese flag blanco de la magia Villalba el daño está hecho aquí hay primero y renovación se podría decir primero y 17 digamos primero y 18 más o menos mirá quién está ahí en el chat mirá el Pumita cómo anda el Puma cómo vivió ayer la jornada de College nosotros no pudimos ver nada ayer Puma nada vi que ganó Notre Dame nada más vi que perdió Texas vimos que perdió Texas en esa en esa habitación hay uno uno de Notre Dame un irlandés se podría decir y dos texanos es buena la recepción 48 a 20 gana Minotauros sobre Draco ventaja de 28 no debe quedar mucho allí en ese partido no sé porque arrancó después acordate del segundo tiempo es cierto viene Villalba que viene evitando tacleo evita nuevamente Villalba me encanta este gesto técnico que tiene el Magia Villalba y no pierde tanta velocidad al hacerlo logra explotar nuevamente enseguida segunda oportunidad se me ríen de cómo hago el gesto técnico del Magia hubo sonido por eso hubo sonido con ese gesto hay pañuelos en la jugada hay reunión de árbitros allá podemos decir que está todo medio definido casi que sí acá lo muffo a Minotauro y lo da vuelta a Draco y viene Matías Pérez a cagarme a trompada después pero la verdad es que por lo que vemos de juego y de resultado no sería la primera vez que tenga ganas de pegarle a alguien no claramente pero por lo que vemos en juego y en resultado está medio sigo vamos a chequearlo por si la duda desde el punto de la falta 10 creo que es es lo peor para la ofensiva siempre línea de crimen vamos desde la observación desde el lugar los holding son 10 para atrás segunda hora y renovación desde el lugar que fue será 10 yarras para adelante entendí bien o 5 10 yarras para atrás para atrás para atrás se dice que el magia de Villalba por las rodillas hizo que uno de Draco se saque un dedo en el primer torneo de 5 vs 5 en Parana se dice se dice será entonces segunda y 19 te podría decir que segunda y 20 casi va para atrás la jugada Valentín Cano que hace nuevamente una jugada de opción si le van a sacar el flag se le sale el flag no tanto por agarrar el flag sino por el contacto que se le termina cayendo y ahí la jugada se da por muerta es Maril Lagos quien logra sacarle el flag Gustavo saluda a la cámara que grande muestra su camiseta nada todo todo un grande Gusti Blanco si un fenómeno hoy cayó cayó para hacer café a la mañana con filtro con todo no sabés lo que fue hoy desayuné con los chicos mientras ustedes dos dormían yo desayuné con todos los chicos y charlamos un rato todo un fenómeno tiempo fuera nos quedamos sin justamente el sonido ahí tiempo fuera bandido el primero de la un minuto ¿cuánto? 2.20 perdí mi reloj perdí su reloj el profe dice bien 20.12 está esto tiene que frenarlo tiene que frenarlo a ver quedan 2 minutos 20 vuelve el bicho bandido tiene que frenar esta ofensiva de goblins sí o sí a como dé lugar y después tiene que y quedarse con la última opción para empatar recordemos que por ahí si hubiese metido el punto extra anterior con la opción de dos puntos podía ganar este partido exactamente como se la jugó por dos y no lo consiguió ahora tendrá que meter sí o sí por dos para empatar el partido y no le queda mucho tampoco no le quedan 2 minutos 20 20 segundos para la pausa 20 segundos para la pausa serán 1 o 2 jugadas para la advertencia 2 minutos ¿acá pausa? no 20 segundos para la pausa eso estamos diciendo eso es lo que estamos diciendo Rafa no me hagas confundir se forma rápido Goblins le quedaban menos de 10 segundos en el reloj saca la jugada Valentín González se la da el Magia Villalba atención con esta van a llegar gran grande flag de Uriel grande flag de Uriel y por las dudas Gutiérrez también estaba quedándose con el otro del Magia Villalba cuarto down tenemos visitas echalo echalo yo te la doy no viene para mi sale todo en cámara que estamos luchando por un bicho no sale pero casi en cámara no pide tiempo fuera bandidos 15 segundos para la pausa de los 2 minutos tienen 15 segundos para la pausa de los 2 minutos perfecto clarísimo el profe el Rafa confirma por las dudas hay un pañuelo había aparecido siempre hay un pañuelo por parte de la COS claro le rompieron el pantalón a Schwin tratando de sacarle el traque no puedo reproducir lo que dijo Iván recién tendríamos que cortar la transmisión si hubiese pasado acá ¿qué dijo Rafa? no escucho eso bueno eso a veces pasa también dentro del campo de juego con algunos jugadores hay algunos que juegan así sin prendas de vestir es cuarta oportunidad y larguísimo cuarta oportunidad y largo se la va a jugar yo lo hubiese despegado yo hubiese elegido despejar también si yo los meto en el fondo de la cancha viene Valentín Cano va a intentar acarrearlo corre Gusti Blanco va a meter un spin move ya le sacaron el pañuelo Maril Lagos va a lograr ganar un par de yardas de todos modos Valentín Cano yo lo hubiese yo hubiese pateado y los hubiese dejado en el fondo será primera y 10 para si no no es primera y 10 porque Gustavo Blanco va a los altos si va a los altos ya lo habíamos visto con algunos problemas físicos Agustín Blanco que después se había quedado en el partido finalmente veremos si puede continuar después de esto veremos también si vamos de vuelta a la defensiva de bandidos en este encuentro no le queda mucho a la partida y será primera y 13 más o menos para el conjunto de Buenos Aires si aproximadamente si tomamos en cuenta lo que nos dijo hoy el Rafa que era cuarta y 7 corre rápido no estaba acomodada la defensa de Goblins de Goblins viene a ubica con el pase para José Urdaneta que intenta sacarse gente de encima hace dos spin moves y entre Valentín Cano y Lautaro Moyano le terminan quitando el flag ahí está y aquí tenemos pausa de los dos minutos Goblins le gana 20 a 12 a bandidos en la pausa de los dos minutos en la otra cancha Minotauros le gana 48 a 26 a Dracos a falta del punto extra del último campeón que tiene la liga de flag fútbol de Santa Fe recién los encontraron sin entrar en el campo de juego en la jugada recién a Goblins no estaba decidida la defensa segunda oportunidad y 6 para renovar Laura Obía que tira rápido con José Urdaneta y Valentín Cano que partido Cano que partido Cano allá la conversión es buena por 1 o por 2 creo que fue por 1 creo ahora vamos a confirmar viene rápido aquí nos vamos a ir con Noja de la Caubia que tiene la pelota viene tirando a la línea de renovación y termina jugando defensor Urdaneta ahí para evitar que Valentín González se lleve esa pelota el tiempo se frena en este caso Goblins lo gana 20 a 12 ante bandidos en la otra cancha Minotauros 48 Dracos 27 comienzan a definirse las semifinales de la Copa No-Huddle será tercera oportunidad en este caso fue por 1 finalmente confirmamos tiempo de árbitros lo llama el profe a Valdobino ¿qué es lo que hablan? están hablando con la gente lo mismo que usted ah ya tenía ah bueno ahora está querés que te deje para que enfriarte no, no gracias ah bueno te sentamos arriba y te enfriamos aquí no veo nada no, no vamos a tener que parar es un segundo que nos sentamos tranquilo se vendrá se viene se viene la cuarta oportunidad acá está el partido cuarta oportunidad para bandidos ante Goblins obvia que tira el pase es deflectado deflectado por el Magia Villalba uno de los mejores jugadores de este partido vamos a tener a Goblins me parece con la oportunidad de entrar en la final tendrá que cuidar la pelota estamos dentro de los dos minutos tendrá que cuidar la pelota es cuidar la pelota bandidos no tiene tiempo fuera los gastó en la serie ofensiva anterior del conjunto de Paraná Goblins tiene todo a falta de algún error porque todavía hay tiempo de juego exactamente por eso tendrá que cuidar la pelota Goblins nada más que eso y podrá estar en la final y qué cosa creo que con dos rodillas les alcanza a ver si se van a arrodillar o no si se van a arrodillar me parece tiene la jugada rodilla en piso rodilla en piso no sé si queda una rodilla más queda una rodilla más anuncia formación victoria Goblins se va a quedar con este partido Goblins va a ingresar a la final de la Copa en Eucadal mirá la imagen que nos pone nuestro camarógrafo de la pelota Goblins se va a quedar con este partido Goblins 20 bandidos 12 segunda rodilla cómo será cómo será que la marca no le gusta correr hacia adelante que no quiere perder yardas y no hace la formación victoria no la sabe hacer pero cómo que no sabes hacer una formación victoria no sabes hacer una formación victoria ahora sí con la tercera ahora sí ahí estamos se la rodilla en tierra Goblins se va a meter en la final de la Copa en Eucadal aquí en Santa Fe señoras y señores tenemos Goblins está en la final Goblins está en la final el conjunto de Paraná está en la definición del torneo en la definición de la Copa en Eucadal le acaba de ganar 20 a 12 a bandidos el equipo de Buenos Aires jugando fundamental magia ¿no? magia magia sí me parece que sí magia sí sí tenemos magia voy a decir que me pone muy contento que Goblins esté en la final voy a decir que todo a ver hay mucha buena onda entre todos los jugadores entre todos los equipos para que voy a poner nada dejemos mientras los festejos hay mucha buena onda entre todos los jugadores entre todos los equipos pero muchas veces siento que que Goblins tiene una energía especial mirá yo lo hablaba ayer con el muchacho que está ahí tirado con Valentín Cano y hablábamos un poco de su equipo de de cómo juega Goblins sí no tácticamente de cómo se toma los partidos sí es realmente el equipo que se divierte el 100% de las veces sí sí se divierte el 100% de las veces sí totalmente y ha obtenido resultados también en estos torneos nacionales y eso es destacable sí la verdad que sí a ver si nos trae nuestro productor está acá el Magia Magia vení 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 aquí traemos al que para nosotros fue la figura del partido la figura del partido ahí ya ya nos ponemos en imagen cómo le va bienvenido felicitaciones antes que nada están en una final cómo la viviste este partido fue duro fue cerrado 20 a 12 termina siendo el resultado final pero termina siendo un encuentro que parecía frenado en un momento por la cantidad de pañuelos y que después termina termina siendo de muy buena defensa no solo de ustedes sino también de bandidos que logró frenarlos en algunas buenas marchas que habían tenido sí tuvo peleado por suerte mejoramos la defensa que es lo que siempre nos flaquea y creo que por eso pudimos darlo ahí darle todo Magia tuviste un par de jugadas yéndote por el medio escapando entre rivales a veces el tamaño de uno ser un poco más chiquito ayuda sobre todo con tipos tan grandotes encontraste un montón de huecos por el centro sí gracias a mi compañero que me lo abrieron a los muchachos y yo pasaba tranquilo como agua y ahora está casi definido Minotauros le gana 48 a 27 a Draco está casi definida la final lindo jugar contra el equipo del presidente y tratar de ganarle sí siempre lindo contra Minotauros nos acabamos un poco a palo y siempre está peleado así que va a estar lindo Magia mil gracias realmente por pasar felicitaciones fuiste la figura del partido y felicitaciones por el paso al final ahí estaba entonces el Magia Villalba la figura para nosotros de este partido bueno no podemos hacer un corte porque tenemos el partido allá miramos de acá a ver si podemos ir mirando voy a llevar no enfocame la cámara aquella cancha como para ir hablando de aquella cancha nosotros seguimos en imagen ese cuerpo tiene alcohol encima dice Fede no lo negamos no no negamos ni afirmamos nada ahí está aunque sea de lejos la cancha ya la vamos a poner como para ir contándole lo que pasa en aquel partido un partido que tiene 48-27 arriba che Goblins se me corren por favor así puedo ver el partido y transmitir gracias finalista Goblins no finalista banco está bien lo banco lo banco Valentín Cano en esta mirá el Rafa vino a ser finalista nada más si no no venía no no venía si Goblins jugaba el quinto y el quinto el sexto puesto olvídalo no aparecía estaba por acá capaz si si pero no se equipaba ponele va a ir al ataque el conjunto de Dracos que busca descontar si señor no le debe quedar mucho ese encuentro lo gana Minotauros 48-27 son dos posesiones no tres tres posesiones de ventaja casi 20 puntos más de 20 puntos 21 puntos en realidad será entonces no está lanzando Mateo no está lanzando Mateo Toníolo está está corriendo está buscando el receptor eso es raro capaz fue por esta jugada bueno es uno me parece que es uno de los Juin el que está lanzando es Nico muchas gracias profe muchas gracias profe nos trae aquí el el receptor el micrófono de los árbitros está apagado está apagado perfecto no se coman las pilas a ver qué pasa en aquella cancha lo tenemos disculpen si no vemos muy bien estamos a unas 60 metros más o menos más o menos 60 metros de donde está pasando la jugada en estos momentos y no nos podemos acercar realmente no ahí tira un poco más el cable pero no mucho más no y no voy a salir abajo de la sombra no es cierto bien es más acaba de ya no hay nubes acá te diría viene Nico Schwin con la pelota no le sacaron el flag atención puede correr al pilot Nico Schwin y tiene el touchdown a Dracos hay touchdown de Dracos atención con esto no le quedará mucho tiempo al encuentro pero Dracos le quiere poner un poco de emoción son 33 ¿no? sí 48 a 33 está esto a falta del punto extra veremos si decidirán ir por uno o por dos veremos a ver hay Hadel del otro lado de la cancha de bandidos semifinalista digo bien recordemos a la gente no hay partido de tercer y cuarto puesto lo decidió la televisión lo voy a admitir lo decidí yo básicamente le dije al señor Matías Pérez Mati no hay partido de tercer y cuarto puesto se juega directamente la final una vez que termine aquel partido tendremos un rato para que descansen ambos conjuntos para que se preparen los árbitros y iremos directamente hacia la final de este torneo entre el ganador de Minotauros contra Dracos y ya lo espera en la final el conjunto de Goblins que llegará a unos minutos más descansado por haber terminado antes su partido de todos modos le comentamos a la gente va a haber aproximadamente media hora entre el final del encuentro que estamos viendo en la cancha número 2 entre Dracos y Minotauros donde Minotauros lo gana 48-33 a falta del punto extra ¿por dónde está para el árbitro? creo que van por uno che, me robaron los ojos ah, no se cayeron se han tirado no veía los trofeitos chiquitos no, no, no había mucho viento en algún momento de la tarde hoy, ahora está más calmado pero hace una hora atrás más o menos el gazebo se movía para todos lados este mismo un poco irá por uno Dracos irá por uno Dracos para ponerse 48-34 a ver que sea una desventaja de 14 exactamente en este caso está otra vez Mateo de receptor ¿todo ves allá? sí señor y es muy alto debe haber algún problema capaz en en la mano o alguna decisión ofensiva viene el pase no es bueno 48-33 está esto 48-33 la segunda semifinal gana Minotauros no había mucho recambio en Dracos perdieron dos jugadores ayer y se ven pocas si ves allá en el Sainland se ven pocas camisetas amarillas el único que camina justamente es Andrés Enrique el número 99 y no camina del todo bien te digo no camina del todo bien habitual liniero defensivo y ofensivo de este equipo volvió el viento volvió el viento déjame decirte se me movió el tejado estamos muy cómodos realmente muchas gracias a la organización que consiguió este gaseo para nosotros no es fácil transmitir al sol no es tan fácil tampoco tener una computadora de transmisión al sol para el torneo que viene peleamos la sombra del camarero no te preocupes vamos ganando de a poco terreno en la patronal del fútbol americano vendrá la patada de Dracos está perfecta está perfecta se ve toda la cancha por eso te dije que bajara si querías que vinieras un poco a la sombra tratá de no pisar mucho porque se mueve la cámara a ver baja baja bajó bien no se rompió nada bueno estaría interesante saber cuánto falta en aquella cancha ¿no? ahí va a averiguar no fue un palo pero bueno gracias por ir igual lo sacaste el sol y lo pasaste el sol de vuelta obvio pero porque quiso él yo no era un palo para que fuera tenemos la vista de cancha 2 aunque sea de lejos ahí viene mirá ahí viene saludando Angelito Zaragoza que eran de Angel ¿eh? tenemos a John Sandcliffe acá tenés la voz un poco más gruesa que la de John Sandcliffe te diría no lo puede escuchar no lo puede escuchar ese Angelito viene Ángel Blood me gusta el nombre detrás de la camiseta viene Ángel a felicitar al conjunto Ángel realmente una de las personas más buena que conocida por este deporte sí ya opinando que hay gente en la cancha de fútbol al lado podría llegar a ser un problema podría llegar a ser un problema para la final averiguar ahora sí terminó el partido del otro lado del campo ganó Minotauros tenemos final tenemos final será Minotauros frente a Goblins los dos equipos de la liga Santa Fecina los tres equipos de la liga Santa Fecina estuvieron en semifinales dos de ellas estarán disputando la final será Minotauros frente a Goblins me parece que se nos viene Agus una hermosa final analizando dos segunditos antes de ir una pequeña pausa sí tenemos una ofensiva de Minotauros que ha venido haciendo estragos durante toda la imparable durante los dos días realmente ganó Minotauros 48 de 33 ¿cuánto? media hora más o menos 40 minutos tienen para descansar una ofensiva de Minotauros que ha sido imparable durante durante toda la jornada durante las dos jornadas contra un equipo de Goblins que ha jugado muy bien yo creo que y que es muy rápido ojo a eso es de fundamentos Goblins no hace las cosas de manera perfecta hace las cosas que tiene que hacer bien no sobresale pero hace las cosas que tiene que hacer bien y ha ganado por eso está invicto en este torneo no ha perdido partidos lo mismo le pasa a Minotauros del otro lado llegan los dos invictos llegan los dos invictos después de una jornada muy buena realmente en el día número uno de esta Copa en Agujadel y en el día número dos hemos visto un Goblins que hizo las cosas de manera correcta para ganarle a Bandidos a un Minotauros que continuó con esa avalancha ofensiva que le vimos durante el primer día pero que tiene una debilidad porque le han anotado bastantes puntos a Minotauros lo hizo Mar del Plata lo hizo Dracos el único que no pudo hacerlo fue Cóndores que termina último de su zona y que termina ganando el partido del quinto y sexto puesto en la temprana mañana cuando iniciábamos en la travisión exactamente yo creo que si Goblins quiere tener chances contra esta super ofensiva de Minotauros vamos a tener que ver mucho de lo que ya vimos de Valen Cano y Valen González ahí en la mitad sacando dos flags una combinación que en ataque tardamos en ver pero que en defensa lo vimos desde el primer momento en defensa en esa mitad del campo como bien vos decís Fer casi no hubo complicaciones te diría en todo el encuentro ante Bandidos y termina siendo para Goblins esto la seguridad de pasar a la final de la Copa en la Ujadel nosotros seguramente vamos a hacer ahora una pequeña pausita vamos a poner un poco de música y en un rato vendremos con lo que va a ser la final si alguien se quiere quejar de la música está Ferapa como DJ así que le hablan a él no se queja nadie hasta luego la reedición de lo que fue la final del fútbol americano de Santa Fe pero tenemos a alguien que es nuevo un externo un externo exactamente porque él fue la figura Juan como te va bueno felicitaciones antes que nada estar en una nueva final en este caso vos representando a Rhinos pero en Minotauros el tipo vino a la charla con la de Rhinos con la de Rhinos exactamente se puede decir que son Rhinotauros podría decir la idea era ponernos Rhinotauros perdón porque bueno hasta la última semana la idea era presentar Rhinos como equipo pero se bajaron la mitad de los jugadores así que quedamos siendo cinco jugadores de los cuales dos fueron para Dracos y tres fuimos para Minotauros así que bueno como las ganas de jugar este deporte siempre van a estar con tal de jugar unimos la fuerza para hoy en día estar en la final yo te digo yo te digo que zafaron de no jugar Rhinos porque si tenían que tener a Nicolás Trimboli como jugador es una ayuda que nos han jugado es verdad eso es verdad que íbamos a jugar porque tenemos una muy buena relación pero nada yo creo que hubiera sido de ayuda yo creo que hubiera estado bueno jugar con él divertido seguro divertido ante todo ¿cómo te encontraste en este torneo con Mati siendo un mariscal diferente para vos que no entrenás habitualmente ¿cómo se sintieron? la verdad que muy cómodo hay algo que a mí siempre me gustó que fue jugar de receptor de que yo entré a la liga simplemente me escogieron como mariscal por una cuestión de liderazgo con el grupo simplemente así que tuve que adaptarme pero a mí siempre siempre me gustó ver las jugadas de no sé Odell Beckham Jr y ese tipo de jugador así espectacular una mano entonces ser receptor es algo que siempre me gustó y también obviamente recién ahora lo puedo hacer ya que tengo un mariscal que tiene experiencia y todo que por ahí en Rino no lo podíamos hacer si bien Enzo sabe tirar la pelota o por ahí Franco no, no es lo mismo que Pérez que ya tiene experiencia y todo así que muy divertido jugar de receptor y la estoy pasando Rino te voy a cagar a pedos porque lo tenés tu mariscal al lado tuyo y le inflaste el ego le inflaste el ego Juan la ofensiva de Minotauros realmente se ha visto imparable durante este torneo el primer día con partidos realmente espectaculares y este segundo día arrancando la semifinal haciendo bastantes puntos ante un equipo que se presentaba como uno de los más duros del torneo siendo el equipo campeón de la liga de Santa Fe ¿cuál es la particularidad que le encontrás a esta ofensiva por la cual logra anotar en casi todos sus drives no lo hemos visto casi entregar la pelota en este torneo? Yo creo que pasaron dos cosas primero que nada Draco es un equipo mucho más fuerte de lo que vimos acá tuvo un par de lesiones tuvo un par de bajas por viajes lo que sea así que tampoco nos podemos confiar de eso pero también si es verdad que con la mano que le estamos dando a los chicos de Rino más los chicos de Minotauros que siempre tuvieron muy buena línea repito un mariscal con experiencia todo podemos sacarle jugo a la unión que pudimos hacer todos así que sí la verdad que da resultados nos estamos entendiendo muy muy bien Juan mil gracias a descansar un toque antes de la gran final así que nada gracias y éxitos en lo que viene gracias a ustedes vení vení antes de irnos un segundo un segundo 1443 15-15 más o menos estamos jugando la final exactamente 15-15 3 y media 3 y media el productor está bien vamos a recaso al productor 3 y media hacemos la final Mati ¿puedo jugar en cámara? sí, obvio sí es el mariscal de campo Mati la verdad que como lo dije ayer más allá de tu laburo como mariscal y que estás perdón a la gente que nos está mirando jugando desnudo estás teniendo un gran torneo la verdad que ha sido un gran torneo en toda la organización sí si te hablo de lo deportivo muy 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 contento porque ya nos había pasado el año pasado hicimos un gran primer día el segundo día nos caímos y hoy sigue siendo una prolongación de lo que fue ese primer día y en el tema de la organización la verdad está todo saliendo perfecto está todo horario estamos a punto de terminar con Sol se van a entregar los premios estamos muy contentos por eso vamos a terminar con Sol un torneo que entregué todo nunca pasó y va a ser la primera vez acá en Santa Fe bien bien perfecto Mati andá a descansar un rato y nos vemos para la final éxitos Matías Pérez mariscal de Minotauro también pasó Juan Faragolini receptor nosotros ahora sí hacemos un cortecito para comer tres y media la final la gran final de la Copa Nou Jadel quédense ahí que ya volvemos que ya lo sabes por favor que ya nos helping bien chipset y va a ser G